Sobre dosis de Pacífico Sobre dosis de calor intenso Sentimos en un mar sutil Con viejo aquí canta a los cuerpos Y tratamos sobre dosis Emociones y cantos Sobre dosis, sobre dosis Con logramos saludarnos Sobre dosis de Pacífico 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 Tus ojos tienen brillo loco, nos sorprende un nuevo amanecer Sentimos nuestro tiempo corto y nos damos sobredosis Emociones muy distantes, nos tenemos uno al otro Y nos lograremos saturarnos Sobredosis, sobredosis de carrión Sobredosis de amor, sobredosis de carrión Tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo Sobredosis, mi mano libre, sobredosis, de a cualquier hora Sobredosis, mi propensión, mi eterónico, sobredosis, tu conmigo Sobredosis, mi mano libre, sobredosis, cuando de dosis te amo, me intento Sobredosis, lo que te gusta, sobredosis, lo que te quiero Sobredosis, lo que te entrega, de tu cuerpo entero Sobredosis, mi mano libre, sobredosis, mi comprobismo, sobredosis, porque me gusta tu amor intento Sobredosis, mi alma libre, sobredosis, de a cualquier hora Sobredosis, mi apetito, sobredosis, en la tocia ¡Suscríbete al canal!